Música Bueno aquí con toda la alegría nos encontramos desde el municipio Valencia en el gran lanzamiento de la Ruta Rosa 0800 Bigotes para la Mujer atendiendo de manera integral hoy a más de mil mujeres con atención en salud especializada en el marco del mes de la prevención con el cáncer de mama además de eso bueno nos encontramos acá por la cancha por la paz y la vida donde dentro de su punto y círculo se está atendiendo a 16 comunidades en conjunto con el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de la Mujer del Estado Carabobo la Secretaría de Desarrollo Social, todos los entes e instituciones como Insalud además de eso pues trajimos nuestra unidad rosa que es una unidad móvil donde disponemos de un mamógrafo digital y de un densitómetro óseo de un ecógrafo mamario además de nuestras unidades especializadas de ginecología Música Invito a todas, amigas, vamos a tocarnos como dice el eslogan, a tocarnos y a prevenir estas enfermedades gracias al Presidente de la República y al Gobernador y a todo este hermoso equipo que hoy está tratando de traer a las comunidades más lejanas una atención médica de calidad Gracias a Rafael Lacaba tenemos otro ambiente diferente se nos preocupamos por la salud, estamos más pendientes de nosotras mismas Estamos hoy acá en Bella Florida con esta jornada dándole gracias primeramente a Dios a nuestro Presidente Nicolás Maduro a Rafael Lacaba, a nuestra primera combatiente Nancy de Lacaba donde aquí todas nosotras las mujeres con esta gran fiesta de exámenes que nosotros podemos darle el gusto y el tupé de estar aquí donde todo es grat, todo lo que viene aquí por ti, por mí, por todas nosotras aquí estamos 0800 Bigote aquí nadie se rinde ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.